Hola gente, ya estamos en un nuevo vídeo de Resident Evil 7 y continuamos justamente donde lo habíamos dejado el capítulo anterior capítulo en el que entre otras cosas habíamos encontrado si no me equivoco ya la segunda tarjeta necesaria, la azul creo que era la que nos faltaba si, la azul, y accedimos a una fiesta de cumpleaños que nos preparó aquí el compañero Lucas Baker entre otras cosas también habíamos encontrado o ha reparado una escopeta, esta escopeta de aquí, la M12 que si visteis el capítulo anterior sabréis como fue todo, ya que la encontramos, la cogemos, la reparamos y la verdad que parece bastante buena arma, por eso la llevo y también había encontrado una cinta que creo que la tenía aquí metida en, vamos a ver esta, cumpleaños feliz, así se llamaba, que haya mirado yo el nombre que no se me fuera a olvidar y como tenemos aquí una televisión con un VHS vamos a aprovechar y vamos a hacer esta cinta de vídeo, vale en este momento ahora puede estar bien, así que la vamos a poner y vamos a ver que tal me encanta, me encanta este tipo de, porque no deja de ser un coleccionable en realidad podríamos decir, ¿no? y es jugable y eso está bastante chulo, me encanta eh, Clancy Yavis, vale ese personaje ya lo hemos visto alguna otra vez, por ejemplo en la demo tú, amigo mío, eres un cabrón con suerte ¿sabes? de hecho, te envidio ¿qué? ¿no me crees? la alegría no puedes fingirla me ha llevado semanas conseguirlo y por fin está listo y es todo para ti vamos, venga no seas así va a ser divertido ya verás vale esta puerta la habíamos visto jugando con Ethan no sé si os recordáis que había un teclado y pulsíamos un código y la primera vez me mató salía por ahí una trampa y pum, nos mataba y decía este personaje que había joder, que oscuridad vale, ahora avanzo porque a ver qué pasa aquí este personaje cuando jugábamos la cinta de vídeo en la demo jugábamos con él era el cámara, si no me equivoco y ahora vamos a avanzar porque está esto más oscuro mmm qué tétrico, tío vela bueno, al menos tenemos iluminación un poquito joder, chaval ¿dónde nos ha metido este loco? mira, un atar vale un atar te voy a decir este juego se titula me gustaría realmente salir con vida de este sitio sin sufrir una muerte horripilante no sé es provisional coge una vela enciéndela y ponla en la tarta y no olvides sonreír esta fiesta es para ti jajajaja muy gracioso el compañero jajajaja 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 supongo que nos servirá para algo me lo llevo no va a parar de salir hombre, a ver yo creo que llega el momento en el que se podría vaciar ¿no? porque no va a ser infinito el líquido que tenga el interior ¿y esto? vale eh ni pajolera ¿esto qué? bueno, no sé tío la vela no está encendida claro ¿y esto? no encaja pero el truco está en que cuando entro aquí sale agua y se nos apaga la vela necesitaré esto tiene pinta de que es lo que controla el agua esta tendré que apagarlo de alguna manera me imagino uy, ¿esto? no encaja no encaja nada aquí ah, mira pero esto sí encaja vale bien ¿qué hace? esto no lo había visto antes la cisterna dale, dale hay algo pues sí telescopio sucio ¿y para qué se supone que es? uff pues que no se ve una mierda no me digas para qué será supongo que para algo servirá naturalmente ¿eh? ah, amigo vale ya sé para qué o sea, ya sé cómo se enciende la vela vamos, que podemos encenderla vale, bien, bien, bien esto antes no lo vi no me salía sale gas dale no hay motivo para hacer eso ahí ¿cómo que no? para hacer un lanzallamas aquí ¡ey! eso eso no es eso creo que lo voy a necesitar eso creo que lo voy a necesitar vale quemar la cuerda efectivamente vale, vale, vale vamos a cruzar ¡la hostia! ¿habéis visto cuánto globo? ¿eh? globo ah, pensé que voy a coger un globo de estos voy a decir yo que más voy a coger uno que otro pero un globo de goma desinflado ah, desinflado vale, vale creo que ya sé dónde va y aquí tenemos algo va a ser muy difícil abrir esto sin contraseña hostia necesitamos una contraseña pero es que he visto antes también otro sitio que necesitamos un código por así decirlo fuera globos fuera globos pero no sé de dónde lo sacaré lo que creo que sí sé es lo del gas y el globo tiene toda la pinta vamos a ver efectivamente vale, vale, vale cojones ¿qué ha pasado? ¡uf! ¡uf! ¡qué dolor, tío! y se le ha clavado ahí algo también ¿es una pluma? ¿sí? joder es una pluma es una pluma pero espera un momento que antes este parecía que vale, vale igual sacamos la contraseña de aquí no sé eso ¿en serio? bueno es que se me enciendió la bombilla y dije espera que claro es que ha hecho como garabatos aquí y suponía que a lo mejor escribiría la contraseña que necesitamos pero no entiendo, tío no no lo sostiene falta ¿algo? no entender mi no entender ¿y esto qué? ¿esto será algo clave? porque esto hacerlo a voleva sí hasta que acierte uno no sé no tengo ni idea estoy mirando los símbolos algunos no sé ni lo que son en principio esto es como vale espera a ver ni idea ni para joder ni para joder ni idea qué putadilla tío ¿y ahora qué? no tengo ni idea vale estamos aquí de nuevo seguramente hayáis visto un corte porque es que de verdad he estado un rato dando vueltas y vueltas y no sabía exactamente cómo cómo continuar por el tema de que no no encontré ninguna salida y encontré vi hasta aquí vale no sé de dónde sacar esta contraseña ahora mismo no lo sé pero si no me equivoco por lo que he visto es lo siguiente bueno esta contraseña código como lo queráis llamar creo que era algo tal que así vale lo voy a poner dónde está aquí va como el bebé este que sale que creo que lo he pasado ahí vale efectivamente me he estado un rato ahí perdiendo el tiempo por así decirlo y una pena por cierto cogemos esto muñeco de paja y creo que vi un poco de más pero no más y hay que utilizarlo aquí si no me equivoco vale y nos da esto que tantos quebraderos de cabeza dio en su momento en la demo el dichoso dedo y me he dado cuenta de que debe de ir aquí mira ahora sí podrá coger la pluma y nos dará la la contraseña supongo ah tenemos que darle aquí la contraseña que necesitamos para la puerta esa que había antes ahí cerrada dios vaya que si escribe chaval pero no como no lo esperaba hostia que tétrico perdedor buah esa es la contraseña cacho cabrón mirad vale es que vaya tela vamos a encender la vela ya que estamos aquí al lado ah bueno pero es que da un poco igual ahora que lo pienso voy a tener que volver a encenderla si no me equivoco bueno tenemos la contraseña que es lo que nos interesaba la L no están todas las letras del abecedario como puedo ver ahí E E E E E E donde estás ahí y la R R R R R R ahí vale lo tenemos válvula efectivamente esto tiene pinta de que es para cerrar el agua aquí en un sitio que tenemos al lado vamos aquí para poder cruzar a ver si estoy lo cierto ahí estamos para poder cruzar joder tiene el agujero ahí de antes de la herida que se hizo está como si nada cerrar aquí vale bien y no pasa agua pues ahora nada encenderemos la vela supongo y y nada y y pondremos la esto no mola y se apaga la luz no jodas es que es muy tétrico todo esto tío vale pues nada vamos a plantar la vela ahí me acaba la batería y se quema el pavo tío no hostia puta eh eh la puerta era que es esto que no tengo escapatoria en serio no tío acabo de flipar así os lo digo feliz cumpleaños que colgado tío era una puta trampa bueno a ver no ibas a esperarte un regalo ahí naturalmente de esta gente ¿no? pero acabo de flipar lo que no se habrá producido el vídeo no se habrá no se cuánto tiempo he estado ahí atascado por así decirlo y y a ver cuánto dura el vídeo porque naturalmente habré cortado entonces no sé he perdido un poco la locación del tiempo a ver a ver en cuanto queda el vídeo este pero la cinta esta vaya tétrico todo tío desde el payaso ese muñeco ese de payaso por así llamarlo que te escribió la contraseña en el brazo tío vale bueno estamos aquí de nuevo vamos a dejar la cinta y aparte voy a dejar esto no o si hostia no sé lo he dejado y ahora espera igual me lo llevo por si acaso va tampoco tengo aquí pólvora en o sea en la del baúl también eso la ganzo por si encuentro alguna puerta o algo que la necesite la llave de serpiente voy a dejarla un momentito un momentito vale porque por aquí no veo yo que haya no tiene pinta de que haya bueno si la evo vuelva por ella pero vamos iba a decir puertas con el símbolo de la serpiente vale estamos aquí y vamos a continuar es que hemos hecho un pequeño parón en lo que es la historia por ver la cinta esta y jugarla pero vamos a continuar por aquí nada a ver por aquí estos son cerdos tío tiene la pinta al menos una cajita fluido químico fuerte puede venir bien si para hacernos yo que se cura viene muy bien la verdad como estamos de vida a tope guay 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 y no veo escaleras aquí para bajar y ahora que bajar ahí tengo escopeta de la pistola tengo 10 balas no sé no iba a decir pero hacerme balas no sé no sé ya veremos tengo también lanzallamas 65 joder no tengo mucho tío vamos a bajar espero que no pase nada vale de momento por la caída no nos pasa nada eso era lo que me preocupaba por aquí alrededor otra cajita no hay municiones pues vale bien munición de pistola recordad que tenía otra pistola que se podía reparar y y no la reparé porque me decanté por la escopeta a ver si encuentro algún kit de reparación en algún sitio estaría bien y esto batería no me digas más una planta ah bueno esto es la planta joder vale pero tiene pinta efectivamente falta una batería esto me recuerda entre otros Resident Evil 3 alguno más creo que necesitabas batería mira pues aquí está de lujo espera que tenemos otra caja por aquí a ver si se portan más munición de pistola cuando te empiezan a dar munición y munición y espera que no solo eso hierba también hijo de me cago en esto ya no me acordaba de esto tío me confié pero de vida bueno de vida bien y de inventario todavía tengo 4 huecos vale me dan para bueno me dan hierbas me dan fluido químico me dan munición a ver que está bien que lo den pero ay mira otra caja que no te das sorpresa por favor de las malas me refiero a la munición de pistola ¿cuánto tengo ahora? ah la que tengo equipada era la chunca por así decirlo o sea la potente la voy a dejar que a lo mejor yo que sé a lo mejor un bicho que mato en 10 tiros o 7 con 2 o 3 de esto igual me lo cargo la batería voy a incrustarla ahí Dios que puto susto joder ¿qué ha pasado? no veo una mierda hostia muy oscuro esto verás ¿qué cojones es eso? ¿qué sale de ahí? oh shit pedazo de bicho tío ¿y qué? voy a recargar ahora aunque sea una bala bueno son dos las que tengo ¿pero qué es esto? mierda tío eso no tiene pinta de que sea muy bueno para mi salud recarga 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 un poquito un poquito eh 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 buah tío es que no sé si he fallado la bala pedazo de bicho tío lo estoy impresionado no solo sigues con vida aún conservas todos tus dedos uff hostia es que esto tiene pinta de como me enganche me la lía y eso tiene pinta de de vamos no me ha dado me ha dado me ha dado me quedan dos balas tío ha muerto ah guay vale hostia esta escopeta es la hostia esta escopeta es la hostia pues me vino bien eh voy a voy a dejar esta munición pero entonces bueno no sé ahí va venga va 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 vale vía libre ¿no? no ha sido tan complicado al final pensaba que va a ser esto una locura cuando ve a ese bicho todo grandote primero vi salir el vómito ese o como lo queráis llamar dije que sale de ahí y claro no me parecía muy muy adecuado asomarme la verdad y luego veo que sale el pedazo de bicho a este tío pero lo hemos asado bien o sea quiero decir la zona no que ha sido divertido encontrarnos con él ay que majo que bien me lo paso contigo que tenemos por aquí no sé que emoción llevarme voy cambiando dependiendo suplementos unido químico guay hostia 1-4-0-8 eres el siguiente vale y este ya es quien va a ser lo más seguro ¿no? con el que acabamos de jugar en la cinta de vídeo y nos da la contraseña 1-4-0-8 1-4-0-8 hostia tío que nos lo hemos encontrado a ver se quedó bien chamuscadito el pobre y esto a donde lleva ahora vamos a ver esto me vale vale mira ya sé donde estamos y tenemos aquí al lado una cajita bien bien vamos a dejar el fluido aquí un poco fuerte y los suplementos no todo bien ey espera hay una moneda aquí que tengo que no me he dado cuenta para que lo quiero llevar 14-0-8 vale hostia pero si no me equivoco es que majo eres cacho cabrón vale vamos a dejarlo al baúl piensa que soy tonto y que no me la quiere liar ahora si me deja pasar vale es lo mismo que acabamos de jugar en la cinta pero no se cierra aquí bueno hijo puta serás cabrón serás cabrón yo pensaba que no se iba a cerrar hostia se queda abierta que cabrón vale esto lo malo acabo de jugarlo a ver como iba pero acordarme vale de momento todo igual vale a ver si me acuerdo de esto principalmente que era lo que me rompía la cabeza y lo hacemos así un poco del tirón vale así rapidito como ya lo sabemos siempre que sea igual que parece que sí ahora el tema es hemos hecho la cinta voy a hacer una prueba vale hemos hecho la cinta entonces yo me pregunto si ahora voy porque está todo igual ¿no? sí, sí aquí es donde se pone el globo y allí está la válvula vamos a pasar ahí voy a decir que si pongo la contraseña sin haberla encontrado aquí voy a coger todo igualmente aunque espera un momento y aquí el telescopio ese antes no lo utilicé para nada yo no estoy seguro ¿vale? porque es que no lo sé pero a lo mejor lo mismo este telescopio sirve para para detectar en algún sitio la contraseña donde se coge el muñeco de paja es que no lo sé la verdad vamos a incrustarle esto por si acaso para tenerlo ya y vamos a encender aquí ah pensaba que no me dejaba digo espera que cambia es que de momento es todo igual iba a decir como hemos visto la la cinta de vídeo aquí el compañero Izan la ha visto y tal y ha visto lo que pasa a lo que quiero ir esa sí me dejará poner la contraseña directamente a eso es a lo que quiero ir en verdad debería de ser lo suyo porque has visto una cinta donde ocurría todo si no lo hubiera hecho la cinta lo vería coherente que no vale si no hubiera pasado la cinta pero no es el caso está todo igual el globo a ver vale si me debe de dejar porque antes si lo recordáis cuando venía aquí no me dejaba decía que bueno sería difícil adivinar la contraseña o algo así así que no tengo necesidad de que me de que me tatúe la contraseña por así decirlo ahí está igualmente para que quiero todo esto ahora o sea vale bueno espera un momento antes no estaba creo vale pero para que ni idea en fin da igual vamos a usar la válvula vale ahí encendemos la vela y la ponemos esto guay veis esto como ya nos lo sabemos pues guay de lujo me ha llevado mi tiempo antes ahí hacérmelo en la cinta de vídeo pero ahora que nos lo hacemos del tirón si es que es igual no he tenido ni que vale pero ahora que tío ahora si es lo que si es como la cinta y seguramente sea porque hasta ahora ha sido igual que va a pasar como nos libramos es que no me dejan moverte tío y que oye eso ves es que joder levántate que ya sabes lo que pasa mierda tío se está quemando y como si nada sabes pero esto antes no me salía no no que hago que hago tío no he palmado pero que hago hostia para intentar vale ya estamos aquí he encendido la vela vale y he hecho las cosas directamente he pasado de coger algunas cosas solo cogí el muñeco este y dije va no voy a coger nada más y no he abierto ahí en en el huequecillo ese que habría antes porque al final es que no veía que pudiera hacer nada esperemos ahora que si sea la buena que cojones una bomba vale espera 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 y ahora porque si va y antes no tío supongo que eso no se abrirá un camino quita para atrás para atrás para atrás para atrás no entiendo tío no entiendo porque igual tenía que ver que igual no debería de haber abierto ese ese madera de ahí no lo sé pero bueno parece que tenemos una salida me piro no te lo dejo para ti enterito cabrón eh debe de estar aquí el mamonazo hasta hace nada tela tío estaba aquí hasta hace nada el cabrón cabeza de serie D aquí lo tenemos el otro ingrediente los tenemos el brazo y la cabeza por fin bien 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 y con esto hostia tengo para guardar aquí y mapa de área de pruebas me lo llevo y vamos a dejar cositas y recoger lo haré en el próximo capítulo vale recoger las cosas y eso porque esto no sé cuánto tiempo me habrá quedado entre tanto corte así que nada voy a ir despidiéndome espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal adiós que nos vemos en los próximos vídeos del canal y nos vemos en los próximos vídeos del canal